Hacemos un fuerte aplauso para empezar al alentamiento, al espectáculo mundo y a Sonido Mundo y a Sonido Castillo por caer en la cuenta de la que nos vamos a hacer. Fuerte al aplauso a Pedro Rodríguez, al equipo de seguridad, a Fernández, a Osnáñez, a Luis, a Pepe Bancho, a Pizona Quinta, a Maridose, a Alvarito, a Susana Guille, a todos nuestros amigos que han venido, a Pedro de la Quintotencia. Gracias a todos, un fuerte aplauso para toda la gente que han hecho todo el año, nuestro poderoso, nuestro poderoso, nuestro poderoso, nuestro poderoso, nuestro poderoso, fuerte aplauso para todo el año, fuerte aplauso para todo el año. No se los puedo olvidar a nadie, hay que ser en el innacido, ser agradecido, que a las doce es... ¡Andy! ¡Bien! Y ahora quiero escuchar, ahora quiero escuchar un dole, pero un dole, un dole de verdad. Un dole de verdad, un dole de verdad. ¡Que viva Málaga! ¡Que viva Málaga! ¡Que viva Sufeya! ¡Que viva Cádiz! ¡Que viva Andalucía! ¡Ahora, más que nunca! ¡Que viva España! ¡Ole! ¡Que viva España! ¡Ole! ¡Que viva España! Y sobre todas las cosas, que nunca se van a vivir. ¡Que viva la madre de España! ¡Bien! ¡Que viva España! ¡Que viva! Muchísimas gracias a todos, gracias. Muchísimas gracias.